Que chulo amanecí Que chulo amanecí Que chulo amanecí Que guapo estoy Que chulo amanecí Que chulo amanecí No desencuentran las mujeres Amanecieron hoy de suerte porque esta noche decidido Me voy por toditas solteres A mi no me importan las vallas Yo con toditas me acomodo Que sean solteras o casadas al fin que yo no soy celoso Por eso arribo a las mujeres Que se acomoden donde sea Al fin que la vida sigue y sigue Las quiero por ser tan bellas Por eso arribo a las mujeres Que se acomoden donde quieran Que bárbaro Que guapo estoy Que chulo amanecí Que chulo amanecí Que bárbaro Que guapo estoy Que bárbaro Que chulo amanecí 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 Donde se encuentran ¡Donde se encuentra Las mujeres Amanecieron hoy de suerte! Porque esta noche decidido Me voy por toditas solteres A mi no me importan las vallas Yo con toditas me acomodo Que sean solteras o casadas al fin que yo no soy celoso Por eso arribo a las mujeres Que se acomoden donde sea Al fin que la vida sigue y sigue La quiero por ser tan bellas Por eso arribo a las mujeres Que sea como, de donde quieran Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro Que chulo amanecí, que chulo amanecí Y mira, mira, nada más sin presumir güerito ¡FESCA! ¡AY! Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro, que guapo estoy, que bárbaro Que chulo amanecí, que chulo amanecí